Hola a todos, estamos ya a la puerta de nuestra 26ª convención de nuestros profesores de inglés, de nuestra Asociación de Lincüistas de Cuba, nuestro grupo de profesores de inglés. Si necesita más información, si desea participar, pues solo tiene que ir a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de Telegram y ahí recibirá toda la información que usted requiere. No se la pierda, que será una gran oportunidad para intercambiar saberes, para intercambiar experiencias y sobre todo saber cómo se mueve la enseñanza de inglés en Cuba y en el mundo. ¡Los esperamos!